hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir el paso a paso de la boina tejido a crochet o ganchillo ahí está como pueden apreciar es una buena tejido de abanicos ahí está nada más muy fácil y sencillo de realizar lo vas a realizar menos de una hora ok entonces aquí te lo dejo el paso a paso de cuántos puntos hemos empezado y por donde hemos empezado todo eso bien entonces aquí el paso a paso bien amigas y amigos vamos a empezar con nuestro proyecto de hoy voy a usar lana gruesa no voy a usar lana delgada como pueden apreciar estoy usando lana gruesa y entonces comenzamos doblando la hebra de esta manera y ya está y luego vamos a rellenar aquí vamos a empezar con tres cadenas para que represente el primer punto ahí está luego voy a rellenar este primer punto cuenta y eso serían 2 3 3 4 hasta tener 10 puntos altos ok bien que tengo los 10 puntos altos ahora vamos a cerrar jalamos desde aquí ojalá 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 y en la tercera cadena ahí voy a voy a deslizar paso el croche y desliza listo montemos nuestro tejido y hago tres cadenitas una dos tres cuatro cadenas voy a hacer cuatro cadenitas ya no 34 luego lazo y voy al siguiente espacio no voy a saltar ningún espacio voy al siguiente espacio y voy a tejer de la misma forma cuatro puntos los saltos del mismo lugar en estas cuatro una vez que tengo los cuatro puntos giro el tejido y en la primer punto en el primer punto que empezamos ahí paso el crochet y deslizo listo vuelvo y hago cuatro cadenitas una cadena dos tres cuatro cadenas nuevamente lazo y voy al siguiente espacio aquí y repito nuevamente cuatro puntos altos del mismo lugar esto es en los puntos que estoy haciendo es para una lana gruesa no es para una lana delgada que van a tejer con lana delgadita les va a quedar muy muy chiquito la prenda una dos tres cuatro cadenas y así de esta manera voy a completar la flor bien amigas aquí ya hemos completado en total debemos tener diez pétalos aquí tengo voy a contar en par uno dos tres cuatro cinco diez cuatro cadenas y empató aquí en la tercera cadenita donde empezamos ahí y en la tercera cadenita empató con punto deslizado y listo bien ahora sí vamos a comenzar ya con los puntos abanicos voy a pasar aquí en este espacio con punto deslizado luego empiezo con tres cadenas para que represente el primer punto voy a tejer otro punto más luego dos cadenas y del mismo lugar voy a tejer dos puntos altos así de esta manera empezamos con el punto abanico ahora voy al siguiente espacio no voy a hacer aquí ninguna cadena sino directo voy al siguiente espacio con punto alto luego luego que tengo dos puntos hago dos cadenitas luego del mismo lugar dos puntos altos luego nuevamente sin hacer ninguna cadena voy al siguiente espacio bien entonces así de esta manera voy a completar voy a completar todo y hasta los puntos abanicos bien ya completamos voy a decir que esta de acá es la primera vuelta lo que tejí la flor no voy a contabilizar solamente desde aquí desde que empezamos el punto abanico desde ahí no me voy a contabilizar entonces sería en la vuelta uno que entonces empató voy a empatar sin hacer ninguna cadena también en la tercera cadena que empecé voy a empatar con punto deslizado listo ahora voy a deslizar aquí un punto deslizó y deslizó aquí aquí a la cadena en dos cadenas que hicimos de listo una vez hecho eso empiezo la siguiente vuelta tres cadena y aquí voy a tejer punto abanico voy a tejer ya tenemos uno dos tres puntos luego dos cadenas y nuevamente tres puntos altos del mismo lugar ahí está ahí está el punto abanico ahora voy aquí al siguiente punto abanico sin hacer ninguna cadena esta vuelta más ok ahí está punto abanico tres puntos altos del mismo lugar luego dos cadenas nuevamente tres puntos altos del mismo lugar ahí está el punto abanico así si ven pasando va empezando luego nuevamente repito sin hacer ninguna cadena voy aquí al siguiente punto abanico y así voy a completar esta vuelta que sería la vuelta 2 ok nada más el punto abanico y listo así voy a completar nada más voy a completar ok aquí ya completamos la vuelta 2 empato de la misma forma en la tercera cadenita listo ahora voy a deslizar este un punto y esto de parás para empezar la siguiente vuelta deslizó un punto deslizó otro punto más y al último la cadena deslizó listo recién empiezo la siguiente vuelta tres cadenas y puntos puntos altos luego dos cadenas nuevamente tres puntos altos del mismo lugar aquí hago una cadenita una cadena y aquí al siguiente punto abanico entonces el detalle en la vuelta 3 es que se aumenta una cadenita una cadena y voy al siguiente a tejer el punto abanico y así poniendo aquí una cadena voy a tejer los puntos abanicos separadas de una cadena y así voy a completar la vuelta 3 bien amigas ya completamos la vuelta 3 y hasta ahí queda así bien vamos a continuar con la vuelta 4 que ya tengo una cadenita y de la misma forma voy a deslizar en la tercera cadenita listo ya estamos ya hemos empatado ahora vamos a deslizar también de la misma forma para empezar la siguiente vuelta que es el primer punto deslizamos en este punto también deslizó y por último aquí deslizó la cadena recién empiezo la siguiente vuelta tres cadenas y el punto abanico 2 cadenas nuevamente 3 puntos altos ahora aquí las cadenas vamos a poner directamente 3 1 2 3 cadenas 3 cadenas y voy al siguiente siguiente punto abanico esta punta abanico 2 que 3 cadenas 1 2 y 3 cadenas y voy al siguiente bien amigas así de esta manera voy a completar esta vuelta que sería la vuelta 4 poniendo aquí tres cadenas y es que lo vamos a poner dos cadenas no más entonces esto ya ya no va a ir planito para que vaya planito hay que aumentar más cadenas ok entonces completo la vuelta bien que completamos y ya está y queda así de esta manera completamos la vuelta 4 bien vamos a seguir continuando con la vuelta 5 aquí tengo tres cadenas empata en la tercera cadenita con punto deslizado listo ahora deslizó nuevamente deslizó y deslizó y empiezo con la siguiente vuelta listo aquí en la vuelta 5 que es la vuelta 5 una vuelta 2 3 4 en la vuelta 5 las cadenas vamos a poner 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas listo 5 cadenas y tejemos el punto abanico dos cadenas punto abanico y cinco cadenas cadenas de separación una cadena 2 3 4 5 cadenas de separación listo entonces así voy a completar la vuelta 5 aquí poniendo 5 cadenas ok bien amigas y amigos ya completamos la vuelta 5 bien yo hasta ahí no me voy a aumentar a partir de ahí ya voy a tejer con las mismas cadenas con las mismas cadenas voy a tejer ya no voy a aumentar así es que desean un poquito más grande entonces yo les sugiero que sigan aumentando las cadenas ok yo así no voy a tejer porque como pueden ver aquí tejí y ya la muestra ahí está como pueden apreciar esto se estira entonces nada más yo voy a terminar el tamaño deseado con cinco cadenas si desean ustedes pueden aumentar las cadenas pero en mi caso nada más voy a tejer con cinco cadenitas nada más de la misma forma voy a empatar con punto deslizado en la tercera cadenita listo 1 2 3 cadenas y empiezo a tejer el punto abanico a partir de la vuelta 6 voy a empezar con las mismas cadenas hasta obtener el tamaño deseado de la boina punto abanico luego cinco cadenas una dos tres cuatro cinco cadenas una dos tres cuatro cinco cadenas bien amigas así de esta manera tejiendo yo voy a completar mi boina el tamaño deseado que entonces voy a avanzar y luego ya les muestro bien aquí ya tengo ya el tamaño deseado de la boina entonces aquí cinco cadenas y nada más empato voy a empatar con punto deslizado luego una cadenita y cortamos la lana y ahí lo vamos a sujetar bien en total tiene 11 vueltas nada más muy buena 11 vueltas y terminé bien ahora sí vamos a adornar yo ya las tres flores para poder adornar entonces yo lo único que voy a hacer es tejer estas flores aquí en las siguientes minutos les voy a dejar el paso a paso para que podamos tejer esta florcita y entonces nada más aquí o si desean también pueden poner nada más en este uno ponen en este uno no lo ponen en este siguiente lo ponen también podrían tejer a su gusto si no tienen si no quieren ningún ninguna flor también se puede voy a adornar así nada más o sea voy a coser nada más aquí me falta coser y como pueden ver ella se ve bonito la buena como les digo solamente pueden poner también así es al gusto de cada uno bien amigas esto ha sido ya por el paso a paso de la vuelta bien entonces les dejo con el paso a paso de las florecitas ponemos cinco cadenas cinco cadenitas y cerramos listo ya en este arito vamos a rellenar dice 16 puntos altos y 16 puntos altos vamos a rellenar bien que tengo las 16 vamos a empatar en la tercera cadenita que empezamos con punto deslizado y listo una cadenita y cortamos y listo ahí está ahora agarramos otro color y tejemos lo que son los pétalos yo voy a agarrar esta lanita delgadito ya que necesitamos flores no tan pequeñitas tampoco muy grandes y empezamos con tres cadenitas y del mismo lugar vamos a tejer tres cinco puntos altos primero tres cadenitas para que represente el primer punto y tengo dos tres una vez que tengo tres puntos hago dos cadenas y vamos a hacer el piquito y deslizó y en total tengo cinco puntos altos ahora giro mi tejido y en la tercera cadenita ahí paso el crochet y pasamos la hebra con una sola deslizada listo ahora hago uno dos y tres cadenitas ahora en el base dejamos un espacio en el siguiente espacio aquí deslizó ahí así de esta manera una vez deslizado tres cadenas tres cadenas luego nuevamente repito del mismo lugar punto alto nuevamente en el mismo lugar y una vez que tengo así tres hago dos cadenas y vamos a hacer el piquito aquí y listo ahora dos puntos altos más del mismo lugar así de esta manera ahora una vez tenidas el giro mi tejido y en la tercera cadenita deslizó paso primeramente el crochet y deslizó ahí así luego tres cadenas y luego volteamos y nuevamente repito aquí en el espacio dejó un espacio en el siguiente espacio deslizó una vez deslizado empiezo tres cadenitas y nuevamente repito una vez que tengo tres hago dos cadenitas y dos puntos más y en total tiene que haber cinco puntos ahora giro el tejido y en la tercera cadenita paso el crochet y deslizó la hebra volteamos el tejido tres cadenas y dejando dejamos un espacio en el siguiente espacio deslizó luego tres cadenitas y así de esta manera voy a completar bien aquí ya completamos en total tiene que haber ocho pétalos y tengo tres cadenas y empató aquí donde hemos empezado acá y voy a deslizar paso una cadenita y corto listo y así de sencillo vamos a tener nuestras florcitas ahí está luego agarró la boina y aquí por ejemplo me falta tres ya lo cosí ya están cosidos y no cometan el error que yo cometí cosiendo o cosiendo con el color de la flor si no tienen que coser con el color del cuerpo como esta de acá mira aquí está lo mismo que aquí pero como es con su mismo color no se nota pero en cambio de este de acá los colores de la flor y se nota entonces no cometan ese error ok entonces termina de coser estas tres que me faltan luego les muestro y bien amigas y amigos ya y ya hemos conocido las flores el que antes hay que cortar en las sobrantes bien entonces este de acá por ejemplo voy a tener que arreglar para que se vean así bien amigos esto ha sido por el paso a paso de la buena buena espero que les haya gustado este bonito tejido y